hey 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 mi gente del continente aquí goego max y esto es un día más en yugioh tag for evolution 1 y en el día de hoy mi gente queridísima como tener a uno de los jinetes de compañero dan zong zong lang zong lang no sé cómo se llama la verdad no me acuerdo sé que es una carta o sea su personaje aparece en una carta vamos a adelantar la hora hasta las 22 y 15 hasta las 22 y 15 y es de la noche con 15 minutos ok vamos que vamos ok vamos un momento a bajar por aquí nos dirigimos hacia acá y en estas y en esta canchita aquí estará el señor don salón yo puse danzón puse no dije pero bueno que me pasa suscríbete ok vamos a ver lo único que tenemos que hacer es pedirle que sea nuestro compañero y él nos pedirá un duelísimo he venido por un tesoro pedir que sea tu compañero si quieres que seamos compañeros tendrás que demos que demostrármelo tienes que tienes lo que hay que tener o sea que tenemos que luchar un duelo vieron así de sencillo si quieren puede dejar el vídeo hasta aquí si no pueden ver mi duelo así de sencillo es después de las 10 de la noche estará en el dormitorio rojo don salón y solo tienes que pedirle que sea tu compañero y solo tienes que pedirle que sea tu compañero y en un duelo vencerlo y listo ya será tu compañero esto muchachos pueden verlo si no no fiu si no ustedes se quedan viendo yo igual jugaré mi duelo y grabaré y saldrá en el fiteo bueno yo voy a hacer esto voy a hacer esto vamos a ver qué puedo hacer vamos a ver estoy jugando contra un jinete sí que sí mi receta quieren mi receta de déjenmelo en los comentarios robo y ahí decido activo una carta tarampa lo siento porque tengo a johnson vamos a darle a que no activo a johnson activo al popular johnson para atravesar las nubes y unida también que hasta las flores querían mi perro y atacó me saco con mis jinxos señores y le hago y destruyo el monstruo perdón escorpión oscuchik el cobarde todos son robadores de tumbas, cartas clásicas de este juego robamos y jugamos con cyber pain y activo la habilidad especial pagando con mil puntos de vida puedo llamar un monstruo de mi deck de fush y elijo al dragón o al cibar dragón de tres torres activo mi carta mágica destrucción de la carta voto las que tengo y agarro dos que me saca megamo megamo no me salió megamo que chico bueno durará un poco más este señor atacó que vas a hacer una trampa si está johnson en el campo atacó con johnson ok te hago daño nene en tu cara en tu cara y termina mi turno termina mi turno que más se puede hacer vamos a ver roba que puedes hacer ¿tienes agujero oscuro? ay perdita acuérdate que está johnson en el campo jinson vamos a atacarnos no le veo por qué invocar más atacó con cuatro mil cibar dragón de tres cabezas y toma ya y si mi gente esto ha sido todo por hoy como hacer que don salón jinete de la sombra sea tu compañero de duelo vamos a ver vamos a ver entonces seremos compañeros vean el cora choncheto vamos aquí a mi dormitorio disculpen si se me hace difícil siempre se me hace difícil subir por aquí y siempre me hace difícil subir por aquí oh cae muy bien me meto en mi hogar en mi cueva en mi nido y voy a listas de duelistas y vamos a ver y vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí está el cora choncheto con don chaló quédense porque viene como hacer compañeros de avistos tercero esto ha sido todo por hoy nos vemos en próximos videos nos vemos filmano 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 ¡Gracias!